qué tal amigos sean bienvenidos a los pronósticos de la jornada número 7 clausura 2024 liga mx y vamos a comenzar con los primeros dos partidos que se van a jugar el viernes botanero horarios del pacífico de las 5 pm a 7 pm el primer partido pues que se va a jugar va a ser el querétaro que estará recibiendo al equipo del necatsa mientras que el mazatlán le hará los honores a las chivas al recibirlo en su casa allá en mazatlán y bueno vamos a comenzar con los primeros pronósticos del viernes botanero vamos a comenzar con el primer pronóstico que sería el querétaro que estará recibiendo el equipo de necatsa amigos yo para este partido me voy a quedar con el equipo del necatsa a llevarse los tres puntos porque el equipo de necatsa tiene dos victorias y cuatro empates mientras que el querétaro cuenta con dos derrotas y cuatro empates entonces mi pronóstico es a favor del equipo de necatsa a llevarse los tres puntos aparte trae gol luego tenemos el siguiente partido amigos mazatlán que estará recibiendo al equipo de las chivas regularmente cuando chivas visita mazatlán pues el equipo de mazatlán le complica las cosas al equipo de guadalajara yo siendo chivista pues considero amigos que chivas yo creo va a sacar muy buen resultado se va a ir acoplando más con este plantel que trae el guadalajara y guadalajara saca los tres puntos de mazatlán no tenemos el siguiente partido que va a ser el sábado 17 de febrero amigos el san luis que estará recibiendo algo de los solos cuintles a los perros pues para este partido amigos yo voy a quedar con los potosinos a llevarse los tres puntos todo pinta para un empate amigos en este partido lo veo con más empate que victoria para el san luis pero en esta ocasión si me voy a quedar con el equipo de san luis a llevarse los tres puntos lo tenemos el siguiente partido amigos el fc juárez que viene a perder con las chivas mientras que puebla puebla viene de ser goleado por pumas yo en esta ocasión amigos me voy a quedar con el fc juárez a llevarse los tres puntos como les digo también se se mira como un empate este partido el fc juárez con el puebla pero si me voy a quedar con el fc juárez a llevarse los tres puntos luego tenemos el siguiente partido el pachuca que estará recibiendo al equipo de la américa un equipo de pachuca pues que perdió con monterrey ahí lo iban goleando pero al final de cuentas terminaron tres por dos pero terminó llevándose la derrota a su casa y el américa pues ahí en un partido dudoso donde más bien en un penal que era muy dudoso quizás posiblemente fue una ayuda para la américa como ustedes saben últimamente a la américa se le viene beneficiando en penales en faltas en todo entonces este yo pienso que la américa se va a llevar los tres puntos gracias al arbitraje ese es mi pronóstico américa le gana al pachuca con ayuda arbitral no tenemos el siguiente partido amigos cruz azul que recibe al equipo de tigres tigres que le pegó tres por cero al equipo de santos allá de visitante allá en el tcm y el cruz azul hizo lo suyo como local ganó tres por cero también amigos yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo del cruz azul a llevárselas los tres puntos va a ser un partido muy complicado muy duro muy buen partido pero en esta ocasión creo que con azul sale victorioso de su cancha luego tenemos el siguiente partido amigos el domingo 18 de febrero el equipo del atlas que recibe al equipo de león león viene de perder mientras que el atlas pues también viene de empatar a un gol y yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo del atlas a llevarse los tres puntos no tenemos el siguiente partido amigos el pumas que recibe al equipo del santos pumas que viene de ganar de local ante el equipo de puebla 3 por 0 y santos pues viene de perder 3 por 0 ante el equipo de tigres el equipo de pumas como local es un infierno juega muy bien y si me voy a quedar con el equipo de pumas a llevarse los tres puntos creo que santos podrá y por ahí podría hacer algo debido al cambio de técnico pero tú más como les digo pumas sale victorioso de allí del de la universidad luego tenemos el último partido ya para finalizar la jornada número número 7 amigos el monterrey que recibe al equipo del toluca yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo de monterrey también va a ser un muy buen partido todo puede pasar en este partido toluca suele jugar muy bien o está jugando muy bien pero si me quedo con el equipo de monterrey a llevarse los tres puntos amigos y bien amigos así finalizamos la jornada número 7 del fútbol mexicano clausura 2024 se cuidan amigos y hasta pronto suscríbanse al canal para más vídeos